La alcaldía del municipio de Ipiales, a través de la Secretaría de Infraestructura y el Fondo Rotatorio de Valorización, dando cumplimiento a una de las necesidades más apremiantes de la comunidad de la urbanización Villa del Carmen, el señor alcalde Hernán Gustavo Zupiñán reafirmó el fiel cumplimiento a sus compromisos contraídos con las familias del sector consistente en el proyecto de pavimentación de la vía principal, la cual se había constituido en un verdadero vía crucis para los moradores del lugar de manera especial en época de invierno. Sobre tan importante obra de beneficio para la comunidad, así se expresaron las señoras habitantes María Bolaños de Benavides Yo estoy con mucha alegría de ver que ya nos van a pavimentar esta calle, porque siempre pues cuando uno es nueve, pues uno no puede andar, porque uno ya mayor siempre se cae. Con la voluntad de Dios yo esperaba que algún día se llegue esto a mejorar el barrio. Señora Carmen Amelia Benavides Mejora, alegría de poder subir, por lo menos ahí vea ya se puede subir, por lo menos. Si no, no, no se podía ni caminar, parecía camino de herradura. Porque mire, esto es un tierrero, mire cómo estoy. Entonces sí necesitamos la pavimentación y ojalá pues puedan después para todo el barrio. Es así como la administración municipal llega con soluciones a las necesidades de obras para su gente, que fortalecen el desarrollo integral de las comunidades. Una de las principales metas que de manera progresiva viene cumpliendo el alcalde de los cipialeños, Hernán Gustavo Estupiñán Calvache.